Vete por donde mismo viniste, que... Yo no necesito discusiones No quiero saber de mal de amores Se acabaron todas las falsas ilusiones No existes, ya te fui ¡Hola, cuches! ¿Cómo estás? Yo soy Skarkuchi y el día de hoy estoy súper feliz y súper emocionada de estar en un video más con ustedes De verdad que los extrañaron demasiado O sea, aunque es muy seguido que hablemos aquí, frente a frente No sé, pasan como dos días y a los extraño Siento que tengo que contarles toda mi vida Siento que ya necesitamos el café, que ya necesitamos la plática Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido muchísimo Yo sé que a ustedes les encantan los temas relacionados con la escuela Entonces de verdad que me han pedido muchísimo un tipo de maestros Y les juro que yo soy experta, o sea, no por nada primaria, secundaria, prepa, universidad Y todas las carreras que he estudiado son en vano Yo conozco a los maestros, yo conozco cómo son desde el más chido hasta el más necio Entonces, déjenme esta tarea a mí Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre ellos Y obviamente antes de empezar con este video Le quiero decir que muchísimas gracias A todas las personitas que se han suscrito y han activado la campanita Y me han mandado una captura de pantalla A cualquiera de mis redes sociales Y por eso antes de empezar a hablar como el burrito de Shrek ¿Otro día en una fiesta jugaron a ponerle la cola al burro conmigo? ¿Y qué crees? ¡Me picotaron las nachas! Les quiero mandar muchos saluditos a esas personas Así que voy a contar 1, 2, 3 Hagan mi captura de pantalla Y espero que su nombre aparezca Espero que le den muchos likes al video Porque si llegamos al millón de likes En el próximo video me rapo y lo grabo Y sin más que decir, mejor comencemos Y bueno, ya vamos a empezar con el video Solo estoy esperando a que producción me traiga el pizarrón y los plumones Con los que voy a actuar como maestra Porque no los veo ¿En dónde está el pizarrón y los plumones? Como que no consiguieron ¿Y cómo voy a actuar? Esa era su única responsabilidad Les juro que ya no puedo con tanta ineficiencia de su parte Para eso mejor yo empiezo a hacer los videos sola Que ya no contrato a nadie ¡Despedido! Vamos a empezar con un maestro que todos hemos tenido Un maestro que todos conocemos Un maestro que a todos nos ha tocado Y si no te ha tocado es porque no estudias Porque te la pasas reyendo clases El maestro flojo A ver jóvenes, buenas tardes Buenas tardes A ver, ¿Quieren tener la hora libre? Sí, ¿verdad? Si los conozco que son bien flojos Sí les voy a dar la hora libre Pero lo único que les voy a pedir es que Si quieren dormir, duerman Si quieren hablar, hablen Pero bajito Si quieren estar en el celular también No se los voy a quitar Pero un favor, sí les voy a pedir Si pasa la directora Si pasa la prefecta o algo Como que están haciendo tarea Como que están ayudando Si no luego a mí me van a regañar Y otro favor No me estén molestando Porque estoy hablando por Whatsapp Y está bueno el chisme Luego me pierdo los mensajes Y va a ser por su culpa Y ahí sí les voy a bajar un punto Así que bueno, ya saben Silencio y si pasa alguien Hacen como que Como que están haciendo tarea Ahí está Maritza De veras es tremenda con el chisme Y uno que no puede faltar Es el maestro o la maestra barco O sea, los que no saben nada Hello, my friends Digo, my students Así sería en English, ¿verdad? Bueno, how are you? How are you? ¿Entendieron? Es como están Bueno, today is a beautiful day O sea, hoy es un día muy bonito Para que vean que sí sé hablar inglés Lo que pasa es que les voy a contar Jóvenes, yo me fui a estudiar A los United States Ahí estuve aproximadamente Unos cuatro años Practicando mi English pronunciation Pero pues bueno Yo tiene como unos Unos cinco años Que pasó eso Entonces pues a uno Se le olvida la pronunciation Pero pues yo sé bastante Yo sé bastante Entonces lo único que me falla Es un poquito de eso Pero pues aprendan de mí Aprendan Aprendan Have a good day Ahorita regreso I'm going to the... ¿Cómo se dice? The bathroom Ahorita regreso Y tampoco puede faltar El maestro que cuenta toda su vida O sea, ese del que ya te sabes El nombre de su ex El nombre de la novia El nombre del papá De la mamá Del hermano Y de toda la familia Porque ya te sabes Todas sus anécdotas Bueno jóvenes El día de hoy vamos a hablar Sobre la fotosíntesis Pero que creen Antes de que yo empiece Les voy a contar Una pequeña historia Ya saben Es que lo que pasa Es que ayer vi a la Mariana ¿Sí se acuerdan de la Mariana? Mi ex La que me engañó Con el Jonathan Y no que se me queda viendo Así como arrepentida ¿No? Pero no A mí ya no me importa Ya me vale esa historia Jóvenes Yo ya la supe Y pues ya ni lo volteé a ver Pero 10 minutos Para que toquen Bueno pues ya no nos va a dar tiempo De hablar sobre la fotosíntesis Jóvenes Una disculpa Pero pues bueno Hagan la investigación De lo que es la fotosíntesis Investiguen Aprendan Lean Y me la traen mañana Por favor Eh profe Una duda ¿Puedo contestar el examen Contando sobre la historia Cuando su ex lo engañó? Porque no nos enseñó Nada en todo el semestre Otro que no puede faltar Es el maestro O la maestra nueva Hola jóvenes Yo voy a ser su nueva maestra Me dejaron Me dejaron a cargo De este grupo Me dejaron que es un grupo difícil Que es el más conflictivo De toda la secundaria Entonces Bueno la verdad es que yo no lo creo Yo no lo creo Yo creo que ustedes son jóvenes Con mucho talento Con mucho potencial Entonces bueno Para empezar Vamos a presentarnos Para que bueno Ustedes ya se conocen Pero yo no los conozco Entonces Vamos a empezar contigo El de la fila de aquí Me dices tu nombre Tu edad Tu color favorito Tu talla de zapatos Cuántos tacos te comes Cuál es tu taco favorito Cómo te llamas Cómo se llaman tus papás Cómo se llaman tus primos Cuándo naciste Y todas esas cosas Que ya sabes Entonces Adelante Otro maestro Que sin duda A todos nos ha tocado Es el maestro amargado A ver García Estás hablando De seguro que tú ya sabes el tema Pasa a exponer Sobre lo que estoy explicando Por favor Ay no perdón Le juro que no No sé Aparte ni siquiera Tengo diapositivas Ni nada con que apoyarme Le juro que ya Me callo Ya Siga usted con su clase No 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 Pasa pasa Así sin nada Con tus palabras Nada más explícame Qué es lo que estamos hablando Y si no sabes Para eso estamos Para corregir Lo más que puede pasar Es que te baje tres puntos En el examen Que te repruebe De ahí no pasa Así que tú tranquila Pasa pasa Este pues bueno Hola Este Pues yo soy Daniela Del tercero A Bueno hoy les voy a hablar Sobre el corazón El corazón es un órgano Un órgano que late Que sirve para A ver García Esto no es un chiste Por favor seriedad El corazón es un órgano De color rojo A ver no sabes qué Siéntate Siéntate De verdad que Yo no puedo Con su inmadurez Con su insensatez Ya están a punto De pasar a la universidad El próximo año Pasan a la universidad Ya no se pueden estar Con esos juegos de primaria Yo ya me voy Y para mañana Todos me hacen una investigación De 40 hojas Sobre el que es el corazón Y el que no lo traiga Lo repruebo O el clásico maestro Que faltan dos minutos Para salir Te ve guardando tus cosas Y te dice algo como A ver a ver a ver ¿Por qué me estás guardando? ¿Por qué me están guardando Sus cosas? Si aún no termina la clase ¿Aún no termino de explicar? Pero es que ya nada más Falta un minuto Para que toquen el No 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 Aquí la clase termina Hasta que ya termino yo La explicación O alguien ya se quiere ir Alguien le urge irse Se pueden retirar Lo único que va a pasar Es que les quito la asistencia Y les bajo dos puntos En el examen final Si alguien se quiere ir Adelante Adelante Y tampoco puede faltar Él o la maestra Que hacen esto A ver jóvenes No se preocupen En copiar todavía Ahorita yo voy a explicar Y al final Les voy a dar 20 minutos Para que copien Para que entiendan De lo que estamos hablando Para que no se pierdan Entonces ahorita Pongan la atención Y después copian Porque les voy a dar tiempo ¿Ok? 346 minutos más tarde Entonces lo que quiero que entiendan Es que X más Y Es igual a 3 ¿Ok? ¿Entendieron? Y ya notaron Todas las ecuaciones Porque ya voy a empezar a borrar Y por supuesto El clásico O clásica maestra Que no sabe Ni siquiera conectar el cañón Y nos terminan pidiendo Ayuda a nosotros Bueno jóvenes A ver si alguien Me puede aquí Este Ayudar con los Con el cañón Lo que pasa es que Ya lo conecté Pero no sé Por qué no se ve En la pantalla Entonces No se proyecta Y sí Pero ya está conectado El cañón Entonces Si alguien Me puede venir A ayudar Es que no sé Si también los cables Si me puede apoyar Alguien por favor O puedes llamar Aquí al rector Para que venga Y me ayude Y pues bueno Ahora sí Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya encantado Muchisisisisisisisisisisisísimo Ya saben que Si fue así No olviden darle Muchisimos likes Tampoco olviden Suscribirse Y activar La campanita Para que cada vez Que suba video Les llegue la notificación Tampoco olviden Mandarme una captura De pantalla De su parte favorita De este video A alguna de mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Todos van a estar apareciendo por aquí Y también la descripción Para que pues bueno Vayan y me sigan Yo siempre estoy dando amor Por ahí A todos los que me mandan Su parte favorita Entonces Sigan De verdad Muchísimas gracias Por todo el amor Y el apoyo Que me dan En serio Y que me encanta Leerlos Me encantan Sus comentarios Me encanta Todo lo que hacen Por mí Estoy súper Súper agradecida Y me siento Súper bendecida De tenerlos Que Diosito Me los bendiga Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Cuando ni una palabra Te creo No quiero De tus entradas Ahora eres Tu lancita triste